Hola amigos, este es mi primer video de lavar carros que hago. Soy nuevo en este canal, pues le enseño mis herramientas, tanque de agua, todo lo que tengo es... Este es el... le enseño ahorita mas cosas, esperenme. Aquí esta mi vacuum, la aspiradora, este es el generador de energía, este es la pressure washer, y este es mi tanque de aire. Este, y ahora voy a lavar este carro esta, Tajo, que esta aqui. Pero la urta solo va a ser solo por dentro, te voy a enseñar como hacer dinero fácil. Yo soy Jimmy Kill, from Mobile Detailing Car Wars.